Ella es Valentina Zamorano y que nos canta Jaime... Amor completo. Valentina Zamorano. No, no hay nada mejor que probar un primer beso. Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. ¡Valentina Zamorano, nueve años, comuna de Recoleta! ¡Bienvenida! Un aplauso para Valentina. ¡Qué lindo cantó Valentina! Gracias. Oiga, ¿es verdad que se ha eximido todos los ramos? ¿Se ha eximido todos los ramos? Sí. ¿Qué promedio tiene? 6, 8. Ah, igual que el tío Martín Vez. 6, 8. Muy bien. Cristel, lo que tiene se llama color de voz. Es como, no sé cómo decirle, un tono, como algo especial que tiene la voz de Valentina. Cristel Rodríguez. Tiene un timbre especial, un timbre muy dulce y un color también muy dulce. Son conceptos muy similares. A mí me gustó mucho tu presentación, te encuentro muy tierna. Estabas nerviosa, sí. Te noté nerviosa. Sí, un poquito. Sí, pero es normal, no hay problema. Lo único que aconseja es aprovechar el espacio, pero eres muy afinada y si sigues practicando vas a llegar muy, muy, muy lejos. Felicitaciones, Valentina. Muchas gracias. ¿Puedo mandar saludos? Por supuesto. Sí, por favor. Quiero mandar saludos a mi papá que me está viendo, a mi mamá y a todas las personas que me están viendo. Ya. Muchas gracias, Valentina. Un besito. Vamos con la próxima concursante que tiene 12 años y atención porque viene de la séptima región. Así es, viene de Talca, dice que le gusta tanto cantar, dice que ha participado en varias competencias en su ciudad. Exactamente. Ella se llama Rocío Barrios y nos canta Amarme. Amarme. Ay, que me da poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Ay, fingí que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano. Y sin querer, búscame y déjame, llama a mi Perú, no me hables, bésame y ahógame, amárrame. Cúrame y enfermame de a poco, a poco, a poco. Cúrame y enfermame, transformame de a poco, a poco, a poco, amárrame. Rocío Barrios, 12 años, de Talca, Amárrame. Pero qué estilo Rocío se pasó. ¿Cómo se sintió Rocío en el escenario? Muy bien. Ay, qué linda voz que tiene. A ver, a ti, a mí, a mí, a ti, a mí, 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 a mí. ¿Cómo usted? Sí, pues, podría trabajar en radio. Sí, si estoy en el colegio, estoy en el taller de radio. Sigue ahí, sigue muy bien. ¿Qué me dice Rodrigo tú de este talento? Rodrigo digas. O sea, Rocío entró y ya nos dimos cuenta que tiene una personalidad avasalladora, se apropió del espacio, con movimientos típicos de Mon Laferte. Yo quiero recalcar algo. Lo importante que es para los cantantes tomar clases de baile porque eso complementa aún más el maravilloso don que tú tienes. Ayuda a tener mejor presencia en el escenario, a desplazarse, a hacer mejores diseños de piso. Así que la invitación es eso. Baile. Yo le puedo regalar una beca. No, mentira. Pero cuéntenos de su academia. ¿Dónde queda? ¿Cuál es el teléfono? Aprovechemos. Estoy acá cerquita en Providencia. Pueden buscarnos en Facebook, Academia Rodrigo Díaz, y ahí aparece toda la información. Oye, vi en Instagram estar con la grabación de la academia, pero espectacular. No, a fulé. Este fin de semana voy a estar en Puerto Montt, en la gala de mi escuela de Puerto Montt, Mol Costanera, así que vayan todos para allá. Rocio, te felicito. Me encantó tu personalidad, me encantó tu voz, me encantó tu presencia. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Amor. Alejandra Martínez, 6 años, Villa Alemana. Mi buen amor. Pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambias, no me vas a convencer de que ahora sí, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Todo va a estar bien. 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 No estaré esperando mi buen amor. Si no quieres regresar. ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Mi buen amor parece fácil para ti. Alejarte y para luego exigir. Alejandra Martínez, 6 años, Villa Alemana. ¡Guau! Oiga, increíble. Realmente estuvo espectacular. ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Bien? Sí. Y... ¿Qué le gusta de amor la aferta? Su... Primero... Como canto. Ya. Y segundo... Como se viste. Muy bien. ¿Y tercero? Se parece a la tonka cuando chica. Su pelo. Es como una mini tonka. Su pelo, su pelo le dice... Le pongas a la tonka por favor, las dos. Miren, miren, miren. A ver. Miren, miren. Qué bonitas. Una mini tonka, ¿sí? Ojalá yo tuviera su voz. A ver, pégase un solo así. Una nota alta así. Esa es la onda tonka, exactamente, sí. Así canto yo. Hugo Valencia. Hugo Valencia. Alejandra, estoy... Impresionado. Maravillado. No lo puedo creer. No sé quién soy. Estoy ya, de verdad, impactado con todo. Más allá de todo lo que sea concurso, ¿no? La idea es que lo pasen bien. Y si les gusta que sigan creciendo en esto, porque les guste. El día que no les guste, no lo hagan más. Simplemente eso. Felicito a todas. Cantan hermoso. Tienen un futuro precioso. Pero la niña que pasa en la siguiente ronda es... Ay, qué nervio. Alejandra Martínez. Alejandra Martínez. ¡Alejandra! Sigue en competencia.